Si te ve agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y viéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntenme el motivo que te hizo escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Deshóigate en mis brazos Calma en mí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto conmigo Y sonríe nuevamente Para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita De ojos tristes De ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname de tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado, ya me huí Muchachita